El día 18 presentamos en el evento de Marathon la nueva piel de la verde, tenemos dos uniformes de presentación hermosos, el verde entero y el blanco que le vamos a estrenar también para estas eliminatorias, así que muy contentos con lo que Marathon nos ha entregado como un nuevo modelo y la nueva piel que vamos a vestir para rumbo al mundial de los Estados Unidos. Bueno, antes de darles paso chicos para que ustedes hablen aquí con Toto Claure, quiero que veamos bien a detalle porque les había prometido que íbamos a ver los detalles de la camiseta, primero que la tela es sensacional, la tela es espectacular, se nota al tiro que es una tela que no existe en nuestro país, por lo menos no la habíamos visto y los detalles en el cuello, que tiene este tipo de bordado, no sé, son unas figuras que la verdad que le dan un toque muy elegante. Sí, sí, la gente de Marathon hizo una recopilación de todo lo que son simbolismos en Bolivia y demás, entonces hizo que los cuellos de todos los uniformes lleven estas marcas, llamémoslas así, que son en alto relieve, que son muy lindas, una tela especial trabajada por ellos para los cuellos, entonces realmente sí, son detalles como el de las mangas que tiene una costura diferente, es algo un poco más elástico que le permite al jugador tenerla más pegada para que no haya roce o para que no tenga ningún tipo de incomodidad en el partido y obviamente la tela, como les decía en algún momento, son tres telas diferentes, la del pecho, la de la espalda y la de las mangas que son diferentes, junto con los detalles que tienen los hombros. Y además tiene esta frase, por ejemplo, pasión por la verde aquí en el cuello, en la parte de adentro, interior, el escudo tiene algunas cosas importantes, pero la vamos a dar la vuelta y aquí tiene un escudito también que te empieza a conquistar ya poco a poco, parece de plata este escudito aquí atrás. Sí, sí, este escudo que lo ha hecho la gente de Marathon es un escudo que nos permite brindarle la autenticidad y además la garantía de que esto va a ser impiratable, llamémoslo así, o sea, la gente que ha tratado de imitarlo, de sacarlo, es casi imposible, realmente la tecnología que emplea Marathon para este tipo de detalles es altísima, entonces nosotros encantados con que tengamos este tipo de producto con la tecnología más avanzada que existe en este momento a nivel mundial para lo que son las indumentarias de selección, de élite, como es el caso, así que muy contentos que tengan también el escudo en plata. Y ojo compañeros, que hay una sorpresa más y le voy a permitir a que Toto nos ayude por favor a dar la vuelta, que tiene un detalle oculto que es el que más me encantó, pero ojo que esto está en versión solamente futbolistas por ahora, veremos después cuando podamos adquirir una, pero tiene un escudo oculto en la parte interior con un mensaje también muy bonito, ¿no? a millones de bolivianos, ese es el mensaje que tiene, igual con una simbología entre el cóndor, el puma, ahí está una palabra, no sé si es una, que es el, este, desde acá. Los flamencos, los flamencos, exactamente, sí, entonces, sí, no lo reconocía, pero es un detalle muy hermoso que eso va a ir justamente en el pecho de los jugadores para que sientan, para que sientan aquello, ¿no? Yo creo que compañeros, ustedes también ya se han enamorado, a mí estos detalles me han terminado de conquistar, así que los dejo que hablen con Toto mientras yo sigo aquí charlando con la camiseta. No, seguro, seguro, Toto, qué gusto saludarte, Nicaráuco, a ver, linda camiseta, ¿dónde de toda esta idea? Porque me tiene más seguridad que un billete, 100 dólares viejo esa camiseta y algo, bastante detalle, pero ¿quién ha hecho este requerimiento? ¿Así ustedes que han marcado lo que querían para esta camiseta o es maratón que les he hecho? Hay este proyecto, hay esta propuesta, ¿qué dicen? ¿Cómo se ha trabajado para este diseño? En verdad, la gente de maratón ha sido muy abierta con todo lo que se ha hecho. Hemos hecho un requerimiento precisamente para que podamos primero cumplir con todo lo que son la inscripción en el campeonato, en la fase premundial, donde se tiene que tener un informe en oscuro y tenemos que tener un informe claro, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, por ello es que mucha gente nos dice no, pero es que deberíamos jugar, no, tenemos que tener un informe claro y un informe oscuro, eso es norma para poder competir. Entonces, ellos han hecho bastantes diseños, bastantes cosas con los detalles, ¿no? Hacer un cambio en la piel de la verde no solamente significa modificar diseños o telas, sino realmente darle este tipo de nuevos argumentos para que se enamore la gente de la camiseta, los detalles en el cuello, el escudo, las mangas, ¿no? Todo tiene que ver con diseños de mayor avance en la tecnología y obviamente la selección tiene que tener todo ello. Entonces, se ha hecho un diseño muy hermoso y vamos a tener todavía, estábamos hablando acá antes de cámaras que vamos a hacer una presentación en el partido contra Panamá, que se va a disputar el 27 de agosto en Cochabamba y días previos a ese partido, seguramente en la ciudad de Cochabamba, vamos a hacer el lanzamiento también y la presentación de lo que es el segundo uniforme alterno que vamos a tener, que es hermoso y todo lo que es la indumentaria de arqueros, que también la vamos a presentar en un evento. ¡Suscríbete al canal!